En tres, dos, uno, estamos en vivo. ¿En vivo? ¿Cómo está mi doctora? Buenas noches. Mi doctora, estamos viviendo tiempos difíciles, donde es indispensable poner nuestro granito de arena para cuidarnos y poder salir adelante. Queremos protegerlos a nuestros odontólogos para que así protejan a los suyos. Yo estoy segura que pronto saldremos victoriosos de todo esto. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Natalie Romero. Yo soy gerente de marketing de la empresa City Medical y realmente es un honor para mí poder compartir este live con una mujer maravillosa y una profesional también. Nuestra máster en Public Health, Liliana Donatelli. Realmente, mi doctora Bella, el tiempo me quedaría corto para poder decir todo su currículum, pero les puedo decir que compartiremos un live realmente interactivo con una experta en bioseguridad. Gracias a todos sus estudios, sus experiencias y todos los análisis catedráticos que usted ha tenido, mi doctora. En realidad, estoy súper contenta por estar esta noche aquí con ustedes, mi doctora Bella representando a Cristófol y de mi parte a City Medical. Vamos a tener un live súper interactivo con una experta en bioseguridad acerca de la bioseguridad, ya que sabemos que este tema es muy importante, ya que juntos tenemos que precautelar el bienestar de nuestros odontólogos para, así como dije al principio, recautelar su salud y la de los suyos. Y qué mejor, mi doctora Bella, hacerlo con una doctora experta en la materia de bioseguridad. Nuestro tema de hoy, bioseguridad en odontología. Para lo cual, le concedo la palabra a usted, mi doctora, y decirle a todas las personas conectadas bienvenidas y que yo en realidad seré la vocera para tratar de contestar todas las preguntas que se vayan desarrollando en este live. Muy buenas noches, mi doctora. Buenas noches, Natalie. Buenas noches a todos que nos escuchan. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecerle su presencia y su interés en la bioseguridad. A City Medical por su invitación, así como todo su equipo, incluso los que están organizando este evento en este momento. Y mi especial agradecimiento a Natalie, que ha sido impecable organizar las preguntas que me enviaron para este conversatorio. Y pido disculpas de antemano por mi poco español, un poco olvidado, intercambio de palabras que posiblemente sucedan. Pero estoy segura que Natalie me ayudará y estoy muy feliz. Organizamos las dudas que recibimos sobre odontología en la era del COVID en tres momentos. Antes, durante y después del cuidado dental. Y también daremos tiempo para preguntas al final. Así que, permítanme, Natalie, y todos ustedes a compartir mi pantalla, porque tengo organizada la presentación. Entonces, si tienen preguntas, por favor, le envíen, que nosotros estamos conectados con personas en internet que nos van a enviar las preguntas en vivo. Para que podamos responderles y ayudar a ustedes que están ahí, con certeza, haciendo el mejor para sus pacientes, para obtener toda la seguridad que es posible en este momento tan difícil de pandemia. Pero juntos llegaremos allá. Yo sé que sí. Ah, vamos a ver. ¿Cómo va? ¿Puede ver mi pantalla, Natalie? Sí, perfectamente, doctora. Déjame ver con las personas de internet si está todo correcto. Gabriel, por favor, usted que me escucha. ¿Está listo en YouTube también? Creo que sí. Entonces, vamos a hablar de bioseguridad. Estamos en el tiempo de COVID y es una pandemia que todos enfrentamos y con desafíos sin precedentes. Pero todavía tenemos muchas preguntas que aún necesitan respuestas, porque la ciencia aún no ha sido capaz de apuntar todas las soluciones. En esta semana tuvimos la publicación de nuevas recomendaciones del CDC, que es la agencia de los Estados Unidos para la prevención de las infecciones para el área dental. Entonces, cada día tenemos nuevas recomendaciones y todos estamos estudiando muchísimo para traer las nuevas recomendaciones y hacer el mejor, porque la pandemia sigue. Entonces, tendremos que hacer el mejor, porque las personas tienen que ir al consultorio, hacer sus atendimientos, porque no se puede retardar algunos procedimientos, porque entonces se torna una urgencia. Entonces, tenemos que siempre pensar lo que es mejor para el paciente, aquel paciente en aquel preciso momento para ser el mejor. Y nuestro objetivo hoy, aunque no podemos proporcionar todas las respuestas, es brindar las últimas recomendaciones internacionales con sugerencias prácticas para todas las etapas de la atención dental, y minimizando el riesgo y ofreciendo más seguridad para profesionales y también para pacientes. Este es un grupo que tenemos en Brasil que es de bioseguridad, un grupo que se dedica a hacer las recomendaciones y estudiar la bioseguridad en odontología. Entonces, juntos hicimos este documento que publicamos en Brasil en 25 de marzo, entonces con las informaciones que tendríamos en esta época. Entonces, ¿qué es, Nathalie? ¿Hay alguna pregunta, no? No, 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 no. Disculpa. Entonces, vamos a ver recomendaciones para antes, durante y después del atendimiento odontológico. Aquí tenemos muy importante, Nathalie, es la comunicación con el paciente, para saber del paciente, cómo está el paciente, si hacer un triaje. Entonces, para saber que es muy imposible, déjame ver si hay una… Esta sería una encuesta que tienen que hacer los odontólogos antes de recibir a sus pacientes, ¿verdad? Sí, perfectamente. Tenemos una pregunta de internet que el chat está desactivado. Entonces, déjame ver cómo es posible hacerlo. Déjame ver, tenemos el chat, no sé cómo hacer para activarlo. Déjame ver si es posible hacer el chat. Voy a seguir con la conferencia. Entonces, vamos a hacer la comunicación como hablaba para usted, Nathalie. Es muy importante con el paciente para que nosotros podamos saber si la persona tiene una emergencia o si es necesario atender en este momento o si tenemos que… si la persona pertenece a algún grupo de riesgo para hacer las escojas mejores para el paciente. Entonces, por ejemplo, la evaluación previa es muy importante porque sabemos todos nosotros que los pacientes con COVID que son presintomáticos o asintomáticos son capaces de transmitir el COVID, el SARS-CoV. Entonces, pero es muy importante evitar que las personas sintomáticas lleguen al consultorio dental. Perfecto. Entonces, es muy importante, Nathalie, hacer un triaje. Ejemplo, la persona le gustaría ir al consultorio. Digamos que ustedes quieran ir al consultorio. Entonces, voy a preguntar a usted sobre señales, síntomas, si tienes fiebre, dolor de cabeza, otras cosas relacionadas al COVID para evitar que una persona… Ahora, el encuentro podríamos poner, es muy válido poner si hemos viajado, porque muchas veces viajan las personas para hacerse atender en su país natal, digámoslo así. Y la recomendación de que las personas se hagan atender después de un viaje, después de cuántos días es? Después de 14 días? 14 días. No solamente por viajes, pero es como la exposición, sea un viaje, sea el contacto con una persona que tenga síntomas o una persona que tenga comprobadamente el COVID. Y también una otra cosa muy importante es saber si la persona pertenece a los grupos de riesgo para saber si es el mejor momento para esta persona venir al consultorio para hacer su consulta. Y si viene, escoger un horario que es más lejos de los otros atendimientos. Para esto, el horario más adecuado para las personas de riesgo serían apenas se abre el consultorio? O sea, digamos… Una posibilidad es hacerlo en el inicio del atendimiento y las personas con posibilidad de infección, por ejemplo, si tiene algún síntoma, pero necesita de un atendimiento que lo haga en el término del día. Ok. Entonces, el primer atendimiento para las personas de riesgo, del grupo de riesgo como las embarazadas, las personas más viejas, ¿ves? Y las personas con algún síntoma en el fin del día, en el término del día. Para que tengamos toda una noche para que si alguna cosa, algún virus esté allá, sea posible que tenga ventilación, hacer todos los cuidados. Entonces, el primer atendimiento para las personas del grupo de riesgo como los mayores y las embarazadas. Justo en grupo de primer riesgo podríamos poner a las embarazadas, a las personas de la tercera edad y las personas que sufren una patología, ¿no? Una enfermedad grave preexistente. Sí, perfectamente. Porque en realidad en el tema dental, a veces, como comentábamos el otro día, doctora, cuando sucede una infección, tenemos que, o sea, esa es una emergencia, porque en realidad cuando hay abscesos bastante grandes se nos puede hinchar la cara. Entonces, a eso le llamamos emergencia, ¿no es cierto? No, aquí en Brasil, llamamos urgencia. Emergencia es un poquito diferente porque emergencia es como si la persona puede morir. Entonces, es emergencia un poco diferente. Urgencia es que tiene que hacerlo pronto. Y emergencia es si no hace nada la persona puede morir. ¿Ves? La diferencia es un poquito diferente. Pero tenemos que todavía dar el atendimiento a las personas que necesiten un atendimiento urgente. Entonces, es como podemos decir, la urgencia es relacionada a dolor, dolor severa, como ejemplo, la pupita, un absceso, una perecimentita, una pericoronarita, una ovulita, o un absceso, o un absceso, una infección bacteriana. Entonces, en esta situación la persona puede tener fiebre. Entonces, por eso es muy importante hacer un triaje hasta que la persona que va a hacer el triaje esté muy bien entrenada para que pueda saber si es una urgencia relacionada al atendimiento odontológico. Entonces, si tiene fiebre, por ejemplo, puede estar relacionada a una urgencia odontológica. Entonces, la recomendación aquí, doctora, es que mejor hagan un cuestionario como suelen enviar, que es de forma escrita, o es mejor hacerlo de forma telefónica, que de pronto puede ser un poco hasta más sincera. Sí, a mí me gusta por teléfono, pero tiene que tener como por escrito y hacer todo el registro de las anotaciones un a un, porque la persona se puede olvidar de uno u otro. Todo tiene que estar registrado en un formulario para que no se pierdan las informaciones. Entonces, lo mismo cuando la persona llega, es necesario también hacer de nuevo las preguntas, porque algo puede haber cambiado, ¿no? Como una reconfirmación de la información. Sí, por supuesto. Ok, doctora, continúe. Otra cosa muy importante, Natalie, es la calendarización. Como usted va, ejemplo, en Brasil era antes, en la era, como llamamos, en la era pre-COVID, era muy frecuente muchos atendimientos odontológicos y a veces en una clínica muchas personas veniendo. Entonces, en este momento es muy importante que se haga un planeo de este atendimiento para que no tengamos muchos pacientes al mismo tiempo en la sala de espera. Genial. Y tampoco tener un tiempo entre un atendimiento y otro para que se pueda arreglar todo el consultorio, la sala clínica y hacer toda la desinfección de las superficies, hacer todos los cambios. Especialmente porque en este momento tenemos que hacer un preparo en un entrenamiento de los profesionales cuanto a ponerse y retirarse todos los equipamientos de protección personal. Ese es un entrenamiento muy importante porque creo yo que este es uno de los riesgos mayores para los profesionales de odontología en el momento de remover, de retirarse los equipamientos de protección. Así que, como hablábamos, las preguntas tienen que hacer con relación a señales y síntomas de COVID-19, aquellos que son, toda la gente creo que ya sabe de los síntomas como tos, fiebre, pérdida de olfato, del gusto, de olfato, de gusto, todo eso. Entonces, y también, como hablábamos del riesgo de exposición al COVID-19, entonces, como los viajes o si tuve algún contacto con una persona o si tiene una persona de su familia que esté con síntomas, que esté con síntomas, entonces, eso es muy importante también. Como hablábamos, el riesgo individual para hacer las escuelas para saber si las personas van a venir o no al consultorio. Permítame, Nathalie, yo tengo un video que me fue enviado por una clínica de posgrado aquí en Bauru y que yo trabajé con ellos para hacerles una consultoría a despecho de bioseguridad y arreglamos todos los atendimientos para hacerlos lo más seguros posible. Y creo que con ese video vamos a responder a muchas preguntas a despecho de la llegada del paciente y cuáles son las estrategias que podremos incluir en los atendimientos, en el recibimiento de los pacientes en las clínicas dentales. Ok, doctora. ¿Es posible ver el video? Sí, lo estoy viendo. ¿Tiene sonido o no? ¿Audio? No, no tiene audio, doctora. Ok, mejor. Ya. Entonces, ese es como una alfombra con el cloro para alcohol en gel, la tomada de temperatura por termómetro digital que no hay contacto con la persona. Ese es una, déjame, el oxímetro para medir la saturación de oxígeno. Usted me preguntaba a despecho de la cartera de la persona cuando llega, pone en una bolsa de plástico. Aquí tenemos un vidrio que, para no haber, sí, perfectamente. Y la limpieza, que es más importante que los zapatones que me preguntaba usted. Sí. Es posible utilizarlos, no es, pero lo más importante es que se limpie todo el tiempo el piso y también todas las partes que las personas tocan con sus manos. Eso es lo que es más importante porque tocamos con las manos y colocamos nuestras manos en la boca, en la nariz y todo eso. Eso, por tanto, lo que es más importante es realmente hacer la limpieza con desinfectantes hospitalarios. Es lo que es mejor, como el amonio cuaternario de quinta generación, que es considerado un desinfectante de nivel intermediario, intermedio, ¿no? ¿Y el amonio también nos sirve para los pisos o qué nos recomendaría para los pisos, doctor? Puede ser cloro, el agua sanitaria, ¿cómo habla usted? Ya, el cloro. El cloro es lo que es menos gustoso, es menos gustoso y funciona, es adecuado para el piso. Ok. ¿Verdad? Ok. Y usted nos dijo que en la alfombra con cloro es más que suficiente, ¿o tendríamos que poner en la alfombra amonio cuaternario? No, podremos poner el cloro y estar cambiando y tener, vea, no es solamente una estrategia, tenemos que hacer muchas estrategias y cada clínica va a ver lo que es mejor. Porque a veces no es posible poner una alfombra, a veces es mejor utilizarse los zapatones, a veces es, mira, va a depender cuál es la situación, el ambiente del consultorio, de la clínica. A veces, por ejemplo, en Lima yo he visto un, como que un kiosk que no es dentro de la clínica, es como que fuera, externo. Que es muy mejor, pero acá a veces tenemos lluvia, no es posible. Entonces, que Lima no es una ciudad que casi no, no tiene precipitación. Entonces, es más fácil, porque está todo con, en el aire fuera, entonces es muy bueno cuando es posible hacer eso. Ok. Entonces, esta es una recomendación muy buena. ¿Sabes que acá en Ecuador no estamos utilizando el oxímetro? Sí, este no es una práctica muy común, pero se implementó, yo implementé en CPO a unos meses atrás y se empezó por la, una recomendación después, por la Sociedad de Brasileira de Infectología, porque es una medida que no es subjetiva. A veces la persona no siente la falta de aire. Ya. ¿Entiende? Para eso nos referimos a los, a los que tienen COVID y que son asintomáticos y que sí lo podemos detectar con el oxímetro. Perfectamente. Y a veces la persona no está bien, pero no tiene un síntoma. Por otra vez, utilizarse el oxímetro es una medida directa que uno puede ver un señal, porque es una medida con un equipamiento. ¿Ves? Entonces, no va si la persona siente o no siente. Uno puede medirlo. Ok. Es muy mejor. Entonces, si la persona, y puede ocurrir una, y entonces la, la medida es abajo de los 95%. Ok. Entonces, si hay una medida menor que esta, más baja de los 95%, uno debe hacerlo de nuevo. A veces tiene suciedad en las manos. A veces hacerlo de nuevo. Ok. Cierto. Y si persiste, uno debe, no debe hacer el atendimiento, encaminar a la persona para que va a un médico, porque puede no pasar nada. Pero es mejor que la persona. Prevenir. Prevenir que la mente. Prevenir, ¿no? Ajá. El mismo ocurre con, con la temperatura, con fiebre. A veces la persona se siente muy bien. Y esto, Nathalie, es muy importante, no solamente para los pacientes, pero también para los profesionales. Hacerlo como que una rutina para todas las personas de la clínica y mantenerse en un registro, porque entonces para tener seguridad también con señales y síntomas para todas las personas de la clínica. Para que si tiene algún señal, se ponga la persona en cuarentena o en isolamiento hasta que tengamos una definición. Para que lo que es más importante en este momento, porque no tenemos test para todos, no tenemos tampoco una cura o una vacina, pero la estrategia que es mejor es isolar a las personas que se identifica cualquier síntoma o señal. Entonces es la mejor estrategia para hacernos como que una prevención, ¿no? Además, en la sala de espera, Nathalie, además del alcohol en gel, que es muy importante para hacerse la higiene, la higiene de las manos, también mantener las sillas con la separación. A mí me gustan los dos metros. En algunos lugares se ve un metro, pero creo que es más seguro los dos metros. Y la utilización universal de las mascarillas para todas las personas con encima de dos años. Los chicos no pueden utilizarlas. Así como a veces las mayores personas que tengan alguna dificultad en respirar no pueden usar mascarillas. Entonces... Y en ese caso, ¿podríamos recomendarles a los chiquitos que no puedan utilizar o a los mayores las gafas de protección, este visor de protección? ¿O no nos serviría mucho? Es difícil para un niño con dos años, creo yo. Entonces, creo que lo que es muy importante, Nathalie, es hacer una decisión. Si ese es el mejor momento de llevar un niño pequeño al consultorio. Creo yo que si no es el niño que está enfermo, que necesita el atendimiento, no debe irse. Así como cualquier persona que no va a hacer la consulta odontológica, recibir el atendimiento, quédate en casa. Pero acompañantes. Pero acompañantes. Solamente para los niños y para los mayores, las personas que tengan cualquier necesidad especial, ¿no? Ok, doctora. También la utilización de los equipos de protección personal para las personas de la recepción. Así como todas las personas que trabajan en el consultorio. La utilización aquí recomienda que se utiliza una mascarilla quirúrgica para las personas que no están haciendo el atendimiento. Pero el CDC también acepta las mascarillas de tela para los profesionales que no están haciendo el atendimiento. Pero sabemos nosotros que las mascarillas de tela no ofrecen la mejor protección. Entonces, si es posible, si no hay, digamos, si no faltan los equipamientos de protección personal, podremos ofrecer las mascarillas para todas las personas que no están en atendimiento. Y si el paciente no llega con la mascarilla de tela, lo que es mejor es que sea ofrecida a él una mascarilla quirúrgica desechable, ¿no? Ok. Pero, por ejemplo, en la utilización de la mascarilla de tela, siempre la tendríamos que lavarnos, ¿cierto? Y solamente la podríamos utilizar lo que nos indica la ficha técnica. Si la ficha técnica nos dice que son 20 lavadas, a las 20 lavadas tendríamos que desecharla. Pero ese desconocimiento tal vez nos está trayendo muchos problemas y, por mi parte, al menos sería como mejor la desechable porque uno... Sí, a mí me gusta perfectamente. La boca es más segura porque, en realidad, si hay un desconocimiento y no hay como un buen manejo de la de tela, para mí se vuelve inclusive más peligrosa porque, una, no nos fijamos en la ficha técnica y... No hay. Muchas de las mascarillas de tela son hechas en la casa por las personas comunes. No hay una ficha técnica, ¿ves? Es una... Pero esta mascarilla, para que tenga las protecciones, nos podrá durar unas 10, 20 lavadas, doctora. No sé decirle, pero acá en Brasil tenemos un estudio para la utilización de tela como un embalaje de protección para la esterilización. Y en este estudio es seguro utilizarse por 65 veces, por 65 lavadas. Pero no sé si el mismo puede decirse para la tela, pero no es cualquiera. Es la tela, una tela que debe seguir una normativa, como que un ISO, ¿no? Y justo yo tenía una pregunta que nos hicieron recién, que dice, de igual manera, como experta en bioseguridad, para personas que no están en la primera línea, ¿cuál es la recomendación? ¿Es seguro utilizar mascarilla de tela o no? Entonces, aquí ya estaríamos respondiendo esa pregunta, ¿verdad, doctora? A mí, si es una persona de la salud, del atendimiento de la salud, si está disponible la mascarilla quirúrgica, es mi recomendación. Ok. Vamos a dejar las mascarillas de tela solamente por las personas que están en las calles, para una protección más blanda, vamos a decir así, ¿no? No con una persona mismo que no esté haciendo el atendimiento, pero está en un servicio de salud. Las personas que están en alto riesgo de ninguna fórmula de tela, ¿verdad? Sí, a mí no me gusta, pero a veces, eso es muy difícil, Natalie, porque estamos en una pandemia. A veces no tenemos mismo en los hospitales mascarillas quirúrgicas para toda la gente. Entonces, a veces hay que utilizarse las mascarillas de tela para las personas que no están directamente en la primera línea del atendimiento. Entonces, no es el mejor. Las mascarillas de tela no son la mejor protección. Esto es lo mejor que le puedo decir, pero a veces es lo único que uno puede tener en algunas situaciones. Entonces, tenemos que siempre hacer lo mejor que podemos para cada situación, ¿ves? En ese caso también podríamos ser conscientes en que la lavemos, en la buena utilización, digamos. Sí, cómo ponerse, cómo retirarse, hacer la higiene de las manos, el lavado de las manos. No tocar en la mascarilla en la parte externa, después tocar en los ojos y retirar la máscara, pone, retira, pone. Retira, lava, nueva mascarilla, no ponerse una mascarilla utilizada, que esa es una recomendación. No sé si en el video, yo recomiendo que el paciente va con una mascarilla, él lleve una otra mascarilla en una bolsa plástica nueva para después del atendimiento utilizarla nueva. Ok. Después de hacer el lavado de las manos. ¿Por qué? Para no ponerse una mascarilla que puede estar contaminada, porque es muy difícil. Ese es un... Claro, esa era otra de mis preguntas, porque yo decía, la persona va a la atención, se tiene que sacar la mascarilla. O sea, muchos de los pacientes no llevan su funda, sea plástica o de papel, y de pronto ellas los ponen en las piernas. O parece, o para evitar eso, no sé si la clínica o el consultorio tiene que proporcionar una bolsita de papel, que en este caso es súper económica. No sé, cualquier fundita puede ser una funda de papel o plástico, porque tenemos que hacer todo ese pensamiento y hacer un planeo para que uno no llegue allá y no tenga algo pronto. Claro. ¿Ves? Por eso que es muy importante hacer todo el planeo. Entonces, así como hacer el preparo de la sala de espera, así como la sala del atendimiento. Porque en la sala del atendimiento, Nathalie, había una serie de cosas sobre los móviles, y ahora no. Todo lo que tenemos que tener es solamente el mínimo que sea necesario para el atendimiento. Una pregunta, ¿cuál es la forma mejor para la desinfección en un consultorio? A mí no me gustan los nebulizadores con solución. Y sí hacer una fricción, hacer, y después que salga todo el paciente, aguardar un tiempo. Y es muy importante tener una evaluación de los cambios del aire para que uno sepa cuánto tiempo puede hacer el tratamiento y la desinfección de las superficies. Los CDC retiró de sus recomendaciones ese tiempo para que uno haga su evaluación tendo como base su clínica, su capacidad de cambiar el aire. Y también utilizarse de las nuevas tecnologías, pero todavía no tendremos, no tenemos aún una decisión final para cuál es la estrategia mejor para conter el aerosol. Lo que podemos hacer es evitar la producción, si es posible. Entonces, también utilizarse el aislamiento absoluto, especialmente utilizarse la bomba de vacío. Uno muchas veces quedarse muy preocupado y quiere poner las lámparas de UV y no va a utilizar el aislamiento absoluto, que es una cosa muy sencilla. Y es muy accesible a todas las personas, es solamente una técnica, ¿no es? Sí, exacto. ¿Cómo va a utilizar la persona, cómo va a hacer con su ropa, cómo va a hacer con su ropa, mi preocupación mayor es que el profesional no lleve esta ropa para su casa. Entonces, tener una ropa, aunque no sea un pijama quirúrgico, pero que sea una ropa dedicada para la utilización en el ambiente hospitalario o el ambiente odontológico, que se haga todo el ambiente odontológico, que sea posible en el ambiente odontológico, para que no lleve la contaminación para su casa. Y también un zapato que sea exclusivo para la utilización en el consultorio. Y también cómo ponerse la mascarilla quirúrgica, no debe colocar la mascarilla quirúrgica ni sobre ni por abajo del respirador, porque se va... En esto yo creo que sí estamos equivocados bastante, porque he visto muchas personas que, como usted lo dice, doctora, o se lo ponen la quirúrgica y luego la KN95 o la N95 o viceversa. Yo pensaba que esto estaba bien, pero ¿por qué no hacerlo, doctora? Porque el mejor que tiene la KN95, la N95, PFF2, como se habla en Brasil, es cómo se amolda en la fase. Y si uno pone la mascarilla por debajo o debajo del K95, se va a cambiar cómo se amolda para que no tenga ninguna... ¿Estracción? Para que no firme nada. Sí, perfectamente. Entonces, y también ponerse por arriba puede también hacer... Depende de la mascarilla. Unas son más fuertes, entonces, como lo de 3M, por ejemplo, no sé si tiene ahí. Son unas más... Déjame ver si tengo alguna acá. Porque si uno tiene como que... Esta es una mascarilla que es más sencilla. Entonces, si uno pone una mascarilla quirúrgica sobre, puede cambiar la forma y cómo se amolda en la fase de la persona, ¿ves? Entonces, esas son más difíciles de poner por arriba. Pero unas otras tienen como unas válvulas. Referente a esto, aquí tenemos una pregunta. Dice, conocemos que para el personal que se encuentra en primera línea es indispensable una mascarilla N95. O en el caso que usted decía, la KN95 o la FP2. ¿Esta mascarilla se la desecha en cada atención de paciente o podría durar todo el día? Vea, estamos en una pandemia y muchas veces no tenemos mascarilla para toda la gente. Y la PFF2 N95 es la mejor protección especialmente cuando tenemos la producción de aerosol. Entonces, ejemplo, la persona que se queda en la recepción no necesita utilizarse una PFF2. Pero tanto el profesional como su equipo auxiliar que va a hacer el atendimiento si necesita utilizarse una mascarilla K95 o N95. Si tiene mascarillas N95, respiradores N95 para todos, se puede desechar a cada atendimiento. Es como hablamos acá, oro, pero se no puede extender la utilización por todo un periodo y después se desecha. O si todavía no tiene, tiene unas estrategias, creo que vamos a tener acá, vamos a ver. Acá, además de la mascarilla K95 o N95, la utilización de las gafas de protección así como también el protector facial y la bata quirúrgica que se pone así, ¿no? No como se abre por la frente, tiene que, sí, para que protea la ropa que está por debajo. Ok. Y también hacer la protección para el paciente o batas o como una tela sobre todo el paciente y también una gorra y las gafas de protección también para el paciente. Exactamente. Estas batas que proporcionamos al paciente, doctora, ¿estas batas se las puede esterilizar, se las puede lavar o no? O también tienen que ser desechadas porque obviamente yo entiendo que una bata de un paciente no le van a poner a otro paciente. Pero no sé si tenemos que cambiar porque obviamente es un gasto muy fuerte para los odontólogos, ¿no? O se puede lavar o se puede esterilizar al menos unas cinco veces o no. Muy difícil de decir. Es una decisión difícil. Creo que si fuera de tela sí se puede lavar. Pero si es una bata desechable, debería ser desechable. Un paciente se botó. Otro paciente se botó. Ok. Entendido. Después puede ser que vamos a cambiar esto. Pero por ahora vamos... No me gusta mucho porque hay mucha producción de basura, ¿no? Por supuesto. Es horrible, pero... Aquí en Quito nos encontramos en un pico muy alto. Entonces yo creo que sería indispensable en este caso tomar todas las recomendaciones del caso justamente porque estamos en la parte más alta del pico, digamos. De ahí podríamos aligerar un poco como que las medidas, pero en este momento yo creo que sí es indispensable tomar todas las medidas del caso para protegernos. Una pregunta que a veces se habla es ¿por qué proteger al paciente con la bata? Porque es su propia saliva. Pero la persona va a salir en la calle y entonces si su ropa está contaminada va a contaminar el ambiente. Este es el motivo por el cual se protege también al paciente. Ok. Nathalie, voy a pasar porque tenemos poco tiempo. Empiezo a hablar muchísimo. Me gusta muchísimo. Entonces vamos adelante. Y también hablamos de todo eso. Pero después es muy importante retirarse los equipamientos de protección. Voy a pasar, es un tema muy interesante, pero voy a pasar porque si a uno le gustaría, me envía un correo que puede enviarlo el video que enseña cómo retirarse la mascarilla. Ok. Me envía el video y yo le hago la discusión a todas las personas. Sí, ese también es como remover la K-95 y guardar para una nueva reutilización breve. Pero es muy importante frotar el ambiente con el desinfectante. No solamente colocar sobre las superficies. Entonces se puede utilizar. Es imposible rociarlo en el ambiente. Sí. No, no rociar no. No. Frotar no, rociar no. Nebulización no. Eso no es recomendable. Ok. Entonces tenemos que aguardar un poquito para hacer la desinfección para que el aire salga del ambiente y el profesional también tiene que salir del ambiente para retirarse las gafas de protección y el K-95. Para que no respire el aire del ambiente clínico. ¿Entienden? Entonces, retira la bata, pero el K-95 de las gafas hay que retirarse fuera del ambiente clínico. Ok. Ok. Después del atendimiento es muy importante recordarnos de las etapas de la esterilización. Y hacer la limpieza utilizando, por ejemplo, siempre si es necesario hacer un cepillado manual, hacerlo en inmersión para que no genere el aerosol. ¿Ves? Entonces hacerlo en inmersión. Y en Brasil no se recomienda la inmersión previa en desinfectantes, así como el CDC tampoco. Ok. Que algunos países aún recomiendan, pero me gustaría decirles que no es la mejor estrategia. Es muy bueno también utilizarse las precauciones para con la lavadora ultrasonica, utilizarse siempre cerrada para que no produza, para que el aerosol se quede dentro de la cuba de ultrasonido. Ok. El líquido recomendable para utilizar el cuba de ultrasonica, ¿qué líquido es? ¿Es una encidina? No sé qué es eso. Es un detergente, es un jabón. Es un jabón. Aquí en Brasil se utiliza el jabón con enzimas. Exacto, es el detergente enzimático. Ajá. Sí. Ese es lo que se usa acá en Brasil. Ah, ya, ok. Gabriel me envía una pregunta de internet y que cuáles serían las medidas a las universidades que tienen gran movimiento de personas. Acá en Brasil, las universidades no están aún, la mayoría no están en atendimiento, pero están haciendo todo un planeo previo para que se pueda tener todo este, cómo se va a hacer la separación entre una silla odontológica y otra. Se está planeando todo para que el regreso sea seguro. La mayoría de las universidades en Brasil no tienen clínicas aún. Algunas ya tienen, pero con todo un planeo para que no, con un menor número de atendimientos al día con planeo. Es muy difícil. Creo que es, estamos pasando por realmente un momento único en la historia del mundo, porque está todo diferente. Entonces, tenemos que hacer las adaptaciones para tener, si no toda la seguridad, pero el mejor posible en este momento. Después, Natalia, es muy importante también hacer una expresión visual en los instrumentos para verificar si no hay suciedad y si el instrumento está íntegro. Después, también hacer el empaque de manera, de modo perfecto, utilizándose los indicadores químicos internos y también hacer todos los registros, colocando, por ejemplo, una etiqueta. Pero esta es una etiqueta propia para hospitales o acá es un indicador químico, ¿ves? Pero acá ya tenemos un indicador químico. Si uno tiene, puede escribir, pero no en la parte donde hay los instrumentales, siempre en una parte que no va a causar ningún problema en el paquete, ¿no? Los paquetes también tienen que ser adecuados para la esterilización y recordarse de hacer también la esterilización de las piezas de mano, ¿no? Una pregunta que recibí es si las autoclaves de Cristófoli son capaces de esterilizar las canetas. La pregunta es al contrario. ¿Cómo se hace en los Estados Unidos? Los fabricantes de las piezas de mano tienen que hacerlas validadas en los tipos de autoclave para vender en los Estados Unidos. Acá tampoco no tenemos también estas recomendaciones, pero es, como vamos a decir, una evolución de todas las leyes, de las normativas. Es posible esterilizar, pero es necesario verificar si la pieza de mano puede esterilizarse en cuál tipo de autoclave. Nuestras autoclaves son muy buenas, a pesar de no tenermos las bombas de vacío en nuestras autoclaves, son autoclaves muy buenas, que siguen protocolos muy buenos de fabricación. Entonces, son realmente dentro de las autoclaves que son gravitacionales, autoclaves muy, muy buenas. Muy importante, por mejores que sean las autoclaves, no se puede poner mucho paquete. Me gusta hacer una comparación como nosotros cuando volvemos de un viaje y compramos muchas cosas, no es posible poner en la malleta, ¿no? Entonces, ¿cómo la gente va a colocar muchos paquetes en la autoclave? No es posible. Es un problema que puede ocasionar un problema de esterilización. Entonces, no se puede hacer eso. Si apelamos muchas cosas en la autoclave, puede ser que no sea tan efectiva la esterilización porque no llega el vapor a todas, ¿no es cierto? Perfecto, perfecto. Y si no llega, no es posible. No está bien autoclavado. Ok. Aunque por eso es muy importante. La mejor recomendación para los odontólogos sería si es un consultorio o una clínica grande, pues comprar una de 21 litros, depende del número de pacientes que se vaya a tener. Yo también, Nathalie, no sé si es usual. A mí me gusta muchísimo la utilización de esto para acomodar mejor los paquetes dentro del autoclave. ¿Conoces? Es una… Sí, perfecto. Claro que conoces. Pero… Es el soporte para los sobres, ¿no? Perfecto. Es muy bueno. Me gusta muchísimo porque es más fácil, pero es necesario que sean paquetes sobres pequeños, ¿no? No es siempre que se puede utilizarlo, pero si es posible, es una estrategia bonísima porque es muy efectiva y se pone un sobre en cada espacio, ¿no? Es muy bueno. Y además es necesario también hacer el monitoreo de la esterilización. Entonces… Con el monitoreo estaremos seguros de que cada kit está completamente estéril, ¿no es cierto? Y tanto los doctores como los pacientes que se sientan totalmente seguros. Nathalie, esa es una afirmación un poco peligrosa. Los cientistas no hablan así. Hablamos que cuando el monitoreo es aprobado, podemos decir no que está esterilizado, pero sí que todas las condiciones para que la esterilización ocurra estuvieron presentes. Es un poquito diferente. Ok. Entiendo. Es una cosa más como científica, pero en la práctica casi la. ¿Ves? Ok. Porque depende de unas otras cositas, porque no es una afirmación que podemos hacer. Ok. Porque tenemos que tener limpio el instrumento y el monitoreo no va a decirme. Ok. ¿Entienden? Ok. Porque si no está limpio, no se puede esterilizar. Entonces, son todas las estrategias y todos los pasos para el suceso de la esterilización. Acá el monitoreo con los indicadores biológicos es muy importante y es el estándar oro de la calidad de la esterilización, el uso de los indicadores biológicos. Ok. Y finalmente hacer todo el registro y también el almacenamiento de modo correcto, sin vapor, sin humedad, sin suciedad, lejos del agua, del grifo. Ok. Y finalmente, Nati, todo eso es muy importante, no solamente arreglar la sala de espera y también hacer el entrenamiento y la utilización correcta de los equipamientos de protección personal. Pero hacer todo un conjunto de protecciones. Ok. 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 Y finalmente, tengo una pregunta que creo que tenemos tiempo, que la utilización del enjague de peróxido de hidrógeno, no existe una evidencia científica para el peróxido, tampoco para otros enjague, porque enjaguatorios, porque el COVID se queda en las glándulas salivarias. Entonces, aunque se utilice un enjague que podría ser efectivo, pronto tenemos más virus. Entonces, no es, aunque se fuera posible, no es tan efectivo. Pero sí se puede utilizar, ¿cómo se llama? ¿Clorexidina? Clorexidina, sí. Clorexidina es lo que es usual, actualmente es la recomendación. Aquí en Brasil, una doctora fue muy bien sucedida en remover la utilización del peróxido de hidrógeno para prevenir el COVID porque no hay la evidencia científica. Entonces, voy después a dejar mi correo electrónico. ¿Cuál es la mejor manera de desinfección de una clínica? ¿Es recomendable la utilización de equipos termonebulizadores con soluciones desinfectantes? No. ¿De ninguna manera? La frotar, hacer la limpieza y después la desinfección. Ternonebulizadores no son, no hay la indicación ni de la Organización Mundial de la Salud, ni tampoco por CDC y ni tampoco por nuestra Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil. Entonces, no existe la recomendación de termonebulizador con solución. ¿Los termonebulizadores son estos aparatos que han salido recientemente que son los que generan el UV o esos son otros que tampoco? No, otro, pero lo que lo conozco como termonebulizadores se va a hacer un rocío con calor y con químico en el aire para como una tentativa de químicamente inactivar el SARS-CoV-2 del aire. Eso no es efectivo. Y el UV tampoco, doctora. UV es una estrategia para adicional, pero no es la única estrategia suficiente para hacer el combate, el SARS-CoV-2, ni en las superficies ni tampoco en el aire. Doctora, otra, yo había leído que los CDC sí recomendaban la utilización de Lysol. ¿Usted qué tal le parece este? ¿De qué? El Lysol. ¿Me pueden pasar un Lysol, chicos? No creo que CDC indique. Lysol es como que un... Ah, sí, eso es algo doméstico, no para utilización en consultorio. ¿Con qué finalidad sería para el aire? ¿Para limpiar la superficie? No, ese no es un desinfectante que está aprobado por, creo yo, pero por la agencia americana no, EPA no. Y tampoco en Brasil no es una recomendación para utilización en hospitales ni tampoco en clínicas dentales. Tanto en Brasil como CDC, la indicación siempre es la utilización de productos específicos para hospitales. Ok, porque justo en este Lysol nos dice que combate el coronavirus, aquí dice SARS, coronavirus, entonces tal vez... Puede ser, pero aquí en Brasil, Lysol no es considerado un desinfectante hospitalario. Ah, ya, o sea, es como más para uso doméstico, para nuestro... Perfectamente. Porque yo siempre es de entrar al ascensor, sí, Rocío, Lysol. A ver, tengo... Doctora, dice... Nos han dicho que... ¡Va de escalera, Nati! Ok, mi dog, dice... Nos han dicho que las peluquerías son un fuerte foco de contagio. ¿Es indispensable el autoclave en estos lugares? Aquí en Brasil tenemos tres estados que es ley. Creo yo que la mejor indicación para las autoclaves en las peluquerías es que la cliente sí puede verificar si los instrumentos están empaquetados y si se están virados, se fueran procesados en la autoclave. Creo que es la seguridad del paciente, porque es muy difícil tener como que un estándar. Entonces, es lo que el autoclave va a hacer en las peluquerías, proporcionar un estándar de atendimiento, de seguridad, de calidad en el procesamiento de los artículos. Ok, ok. Creo que es la mejor respuesta que puedo... Existen otras posibilidades, pero creo que el autoclave es el mejor técnico y se puede estandarizar el procesamiento de los artículos. Ok, mi doctora, muchísimas gracias por este tiempo, por acompañarnos a este live que en realidad a mí en lo personal me sirvió muchísimo y como le dije, también ha sido realizado con muchísimo cariño para los odontólogos, porque en realidad nos sentimos en el compromiso de cuidar de ellos, de cuidar de su familia. Y esperamos que este live sea el primero de muchos, mi doctora, porque en realidad van a surgir muchas más preguntas. Y bueno, a cuidarnos, porque como dije al principio, en realidad estamos pasando por una época muy, muy difícil, pero yo estoy segura que vamos a salir adelante y victoriosos de todo este tema. Mi doctora, muchísimas gracias por despejar nuestras dudas. Espero que nos acompañe en otra ocasión, porque yo sé que después de dejar este live montado en el feed de Instagram y de Facebook, van a surgir muchísimas dudas más. Estoy disponible y voy también a poner mi email y hacerles una invitación que en septiembre tenemos el septiembre verde de la concientización de posibilidad en odontología de América Latina. Y en breve tendremos la programación completa en el blog Bioseguridad y vamos, por supuesto, a enviarles toda la programación, invitar a todos nuestros clientes y las personas que aquí están. Y aquí está mi correo electrónico. Si hay alguna duda, por favor, estoy a su disposición. Muchas gracias, mi doctora, que tenga una feliz noche y feliz noche para todas las personas que nos estuvieron acompañando hoy. Muchísimas gracias y como les digo, este live va a ser el primero de muchísimos más que tendremos aquí con nuestra doctora experta en la materia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, una buena noche y va a pasar, todo va a terminar y creo yo que... Amén, que así sea. Sea todo bien. Chao, mi doctora. Feliz noche. 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 Feliz noche.